El Parque Víctor Zárate, principal punto de encuentro de los versallenses, pasará por un proceso de renovación total en el proyecto que lidera el gobierno departamental, que intervendrá parques y plazas principales de 13 municipios del Valle del Cauca. Haremos una intervención en el parque principal, también generando un espacio público adecuado para los visitantes, se está aumentando el espacio público efectivo para este municipio y se está dándole un nuevo orden a todo el tema turístico en este municipio. El proyecto de renovación del parque principal, ubicado sobre las calles octava y novena entre las carreras sexta y séptima, contrará con recursos por 3.571 millones de pesos, lo que permitirá instalar infraestructura comercial, realizar obras de urbanismo que incluirán a la parroquia La Inmaculada Concepción y la dotación de equipamiento urbano. Se van a intervenir el parque principal, generando nuevos equipamientos, equipamiento público urbano, algunos sitios donde los visitantes se puedan sentar, estar cómodamente y disfrutar de lo que es el municipio de Versalles. A través de la instalación de infraestructura comercial se impulsará la generación de empleo para que pequeños emprendedores puedan ofrecer sus productos a los turistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!